Porque la familia es lo más importante en la sociedad. La Municipalidad Provincial de Huaylas te da la oportunidad de regularizar tu situación conyugal a través del Matrimonio Civil Comunitario Gratuito 2013. Invitamos a todas las parejas de Carás y la provincia de Huaylas a inscribirse. Este evento se realizará el sábado 7 de diciembre a las 11 de la mañana en la Loza Deportiva del Estadio Municipal Gerardo Lara Guerrero. Mayores informes sobre los requisitos que debes presentar en la Unidad de Registros de Estados Civiles, ubicado en los ambientes del Estadio Municipal. Recuerda, el último día para presentar tus documentos es el miércoles 4 de diciembre en la Unidad de Registros de Estados Civiles. Matrimonio Civil Comunitario Gratuito 2013. No esperes la última hora. ¡Inscríbete! Gracias por ver el video.